Muy buenas a todos y bienvenidos a Universo The Witcher, vuestro canal dedicado al Universo The Witcher, valga la redundancia, totalmente en español. En el vídeo de hoy, como estaréis comprobando, vamos a hablar sobre el casting oficial de The Witcher, o bueno, gran parte de este. Como sabréis, tenemos ya un vídeo que subimos hace unos días tratando sobre, por ejemplo, quién sería Yennefer, y lo hemos acertado. Pero bueno, antes de comenzar con el vídeo, empecemos con la intro. Universo The Witcher Se ha confirmado esta tarde, más o menos, a través del medio Hollywood Reporter, que también ha hecho una entrevista a Lauren Eisrich, la showrunner de esta serie. En primer lugar, tenemos como grandes revelaciones a Freya Allan y a Anya Chalotra, como las actrices que interpretarán a Ciri y a Yennefer. Bueno, son de los personajes más importantes de la serie y obviamente iba a ser de lo más comentado. A ver, Freya Allan es una actriz poco conocida, tiene unos 17 años y será la encargada de interpretar a Ciri. Esta chica ha trabajado en la serie de la Guerra de los Mundos, o sea, en la que se está haciendo ahora, y en Into the Badlands. Luego tenemos a Anya Chalotra, que como os dije, es una actriz de método, que viene del teatro, desde lo más profundo de la interpretación y del método Stanislavski. Ella interpretará a Yennefer, como ya habíamos adelantado en el vídeo que subimos hace unos escasos días. Bueno, luego tenemos a Henry Cavill como Geralt de Rivia, que eso ya lo sabemos. Y luego tenemos otro compendio de actores, que han sido también confirmados como personajes de la serie. Tenemos a Jodie May, que ha trabajado en Juego de Tronos, interpretando a la reina Kalanze, ya sabéis. La... uy, la madre, ¿no? La abuela de Ciri. Y sabéis que esta señora, pues, es un personaje muy importante para lo que viene a ser toda la relación de Geralt y Ciri. Y la verdad es que ha habido un poco de controversia, porque a Kalanze se le plantea como una persona mayor, de unos 50 y picos años. Y esta mujer tiene alrededor de 43, si mal no recuerdo. Hay cierta polémica, pero hemos de recordar que realmente la primera vez que Kalanze y Geralt se encuentran, Kalanze es mucho más joven. Así que seguramente, cuando la veamos en el futuro, estará caracterizada como una mujer mucho más mayor. O sea, no hay problema en esto. Tenemos casos como los de, por ejemplo, Ragnar Lothbrok, que el actor es medianamente joven y se le caracteriza como un señor mayor. Y, oye, encaja totalmente. Luego tenemos a otro actor, a Björn Hilnur Haraldson, perdonad mi pronunciación de estos nombres suecos, pero soy muy malo, que interpretará al caballero Eist, el marido de Kalanze. Luego tenemos a Daph Levy, interpretando al druida, bueno, aquí pone Mousesack, pero ya sabemos de quién se trata. También tenemos a Mayanna Boring, que interpretará a Tizaya de Brice, ya sabéis, esta hechicera encargada de la Academia de Aretusa. Y luego tenemos a Mimi Niweni y a Zerika Wilson-Ria, que interpretarán a unas hechiceras novicias, que al parecer serán personajes originales de la serie. Cuidado porque nosotros hemos cometido el error de compartir una foto que tiene información bastante desactualizada sobre esto, porque sitúan a Mimi y a Zerika como personajes reales. O sea, a Mimi la situaba como la actriz que encarnaría a Fingila de Vigo, y esta actriz es afroamericana, de hecho ahora mismo lo estaréis viendo. Y Zerika Wilson-Ria la fijaban como Sabrina. Y no, no es cierto, son personajes originales. Y luego tenemos también a Millie Bradley, que como ya adelantamos también en la cuenta oficial de Twitter de nuestro canal, interpretará a Renfri, ¿vale? En el primer capítulo de la serie. Un casting interesante. No hemos de descartar, no hemos de descartar a, por así decir, nuevas caras como, yo que sé, del nivel de Henry Cavill, es decir, actores famosos, porque nos faltan, actores, o sea, nos faltan personajes, perdón, tan conocidos como Jaskier, como Cahir, como el propio Borch Tres Grajos, que aún se mantiene el rumor de que podía ser interpretado por Sebastian Stan. Aún tenemos posibilidades de ver caras nuevas, pero de hecho, mismamente en esta entrevista le preguntan a Lauren si no es un poco raro tener en primera línea del frente a Henry Cavill interpretando a Gerald, pero luego que el resto del casting sea lo que viene a ser actores poco conocidos, o que son veteranos, pero realmente no han estado en primera línea de una serie tan importante. Sin embargo, Lauren declaraba que esto no cree que es importante, sino que ella y el equipo de casting, y Alex Zakharov, porque Alex Zakharov también se ha encargado de juzgar el casting, han decidido que lo mejor es escoger a los actores que, bueno, escoger a esos actores que estén en la balanza justa de una muy buena interpretación y un parecido físico con los personajes. Aquí es lo que se despierta gran parte de la polémica con Yennefer, porque hay mucha gente diciendo Ah, Yennefer tal, no sé qué, pero a ver, hemos de recordar, de hecho, aquí lo estaréis viendo, que en los libros se defina Yennefer como una mujer de veintitantos, y más cerca de los propios dieciséis, o sea, de una mujer realmente joven, o sea, aquí estaréis viendo la piel de Yennefer es tan delicada como la de una chica de dieciséis años. Su forma femenina, en general, es la de una muchacha de veinte, o sea, respecto al casting, al menos han, vamos, no han mentido, han escogido lo que viene a ser un actriz que entra en esa descripción que da Saucoski sobre el personaje de Yennefer. Hay gente diciendo, bah, es muy joven, no sabrá hacerlo, pero sabiendo que en el casting han participado actrices de renombre y bastante veteranas como Belfin Begin y demás, creo que si han escogido a Ania, perdón, es porque creo que ha dado realmente el nivel, o sea, estamos hablando de que esta serie tiene mucho dinero invertido, hay mucha gente metida en ella, y no creo que quieran arriesgar en el tipo de, ay, vamos a escoger a esta actriz que es joven y puede dar mucho. Realmente, si han escogido a Ania, por muy joven que sea, seguramente es por eso, porque seguramente haya conseguido, como comenté en el anterior vídeo, ese aura de autoridad y de una persona veterana bajo el aspecto de una persona delicada y joven, muy joven e inexperta, pero luego, por dentro es eso, es una persona de noventa y pico años, creo recordar, así que realmente si ha conseguido mantener esa aura, mantener, digamos, esa esencia que tiene Yennefer, pues realmente yo no tendría ningún tipo de problema y hemos de recordar que Ania viene de teatro, viene, vamos, de lo más profundo del mundo de la interpretación y al parecer en United Kingdom es una actriz que ha empezado a llamar mucho la atención de los directores de casting porque mismamente ha conseguido, por su talento y sus ganas de interpretar y sobre todo sus facetas, ha conseguido mucho llamar la atención, así que supongo que el personaje de Yennefer no será ningún tipo de problema, luego tendremos que ver la química entre ella y Henry, es verdad que hay muchos factores a tener en cuenta, pero yo personalmente le voy a dar un voto de confianza, además la caracterización seguramente la ayude mucho, hemos de recordar que el maquillaje es algo muy importante, el maquillaje es algo que puede ayudar mucho a la caracterización y oye, al igual que Ciri, pues puede ser en general un muy buen casting, o sea, en general hemos tenido mucha suerte porque al menos personalmente a mí me ha gustado mucho el casting, estoy muy contento con lo que se ha hecho y bueno, tendremos que ver cómo continúa esto, eso, recalco, Yennefer es una actriz, oye Yennefer Yennefer es un personaje que es descrito como un veinteañero, así que los puristas, los puristas de los libros, los puristas de los videojuegos, sé que los videojuegos la plantean de X forma, pero es que los videojuegos tienen su punto de vista acerca de la obra de Sarkovsky, ¿vale? O sea, los videojuegos también se toman sus licencias y hacen cosas que realmente no deberían de estar ahí, los videojuegos no son totalmente perfectos y tampoco los libros, pero la serie tiene su propia esencia y pues al parecer pues está tirando por, por bueno, pues más por los libros, es verdad que a lo mejor el Geralt de Rivia de Henry Cavill es más parecido al de los videojuegos, pero oye, en general la mayoría de actores que han escogido se parecen más a las descripciones que se da en los libros que en las descripciones de estos personajes en los videojuegos, así que eso, también he de recalcar que no, que esta actriz afroamericana no interpretará a Fingila, por favor, mirad el vídeo en su totalidad, no saltéis porque luego cogéis la información o lo que queréis y se monta un pollo, y eso, que Ciri no es afroamericana, ni es china, ni nada, contentos, puristas, vale, bien, todo correcto. Nada más, este vídeo ha sido también uno de estos así un poco improvisados, pero estoy, como ya sabéis, fuera de casa, no estoy en mi casa como tal, no estoy en Madrid, y no tengo mucho tiempo para grabar, y bueno, he tenido que hacerlo de esta forma. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!